Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Outlast Whistleblower. Muchísimas gracias por el apoyo recibido al primer capítulo, fue una pasada llegar a 70 y pico likes, de verdad muchísimas gracias, como me gusta verme pasarlo mal, ¿vale? Y gracias al suscriptor, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, por desgracia, porque me gustaría decir el nombre, me ha dado una idea espectacular, ya sabéis que os puse de reto en la descripción en el primer capítulo que apagaseis las luces, que lo pusieseis en 720, ¿vale? Y en pantalla completa, pero se me olvidó deciros que os pusieseis unos cascos o algo, o los altavoces, un poquito altos, ¿vale? Para que lo escuchéis tal como lo escucho yo, yo os metáis totalmente en el papel, ¿no? Como me meto yo y como para que a ser posible lo paséis igual de mal que yo, los valientes, ¿vale? Porque ya sé que hay gente que no ve este tipo de vídeos porque no quiere asustarse, etc, lo entiendo, ¿vale? Pero para los valientes, pues que lo sepáis, a ver si en este vídeo conseguimos sobrepasar la barrera de 70 likes, os lo agradecería muchísimo, ¿vale? Así que, bueno, ya sabéis, no os olvidéis de dejar vuestro like, compartir el vídeo, si es posible, y suscribiros si no lo estáis, y vamos para allá, continuar, continuamos partida, ¡ay, Dios mío! ¿Qué me esperará aquí hoy? ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¿Ya se escucha la cámara por ahí? Vale Lo dejamos aquí, si os acordáis Vamos a mirar primero si hay pilas por aquí, parece que no Vale Pues vamos para allá ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha escuchado algo Hay que mirar qué pasillos, tío Vamos primero por donde hay luz Está por aquí mi amigo ya, tío, ¿en serio? Vale, está No sé si está por detrás mía o por delante, tío Hola Vale, pela, aquí nos dejan para coger una pilita, vale, guay Guay, guay O sea que el tipo está por la parte de allí Nos tenemos que volver a ver las caras con el maldito Barbas, ese tío Básicamente en el ULAS normal nos seguía un gordo calvo Pues aquí nos sigue Un maldito caníbal Que parece Papá Noel, ¿sabes? Y está por aquí Esos son médicos, supongo, que están intentando huir Estoy totalmente caca en panza ahora mismo a mijos Pero totalmente Totalmente Seguramente me deje cosas por los nervios Tiene pinta que va a haber Screamer en cualquier momento, ¿eh? ¡Ah! Me cago en la mar, tío Recarga, recarga, recarga ¡Ah! Quita, 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 quita ¿Por dónde, tío? ¿En serio? ¡Ah! ¡Por aquí! Vale, 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 vale Madre mía, tío Madre mía Primer encontronazo Con el viejo Eh... ¿Están ahogando un tío aquí? Adiós 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 Adiós, adiós, adiós Parece que hemos dejado al caníbal detrás Joder Me cago ¿Dónde? ¿Dónde está el gas, amigo? Te mueres, te mueres, tío Lo siento Lo siento No, 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 no me da tiempo Tengo que buscarlo Lo siento mucho a mi hijo Me pilla bastante lejos, ¿eh? Tiene pinta Vale, documento por aquí Un poquito de descanso Un poquito de descanso Para la patata Madre mía Aspectos ecológicos menos conocidos De acción política También figuran en el programa Nota J. Lauler J. Lauler 15 de abril de 1958 El extracto de MKUltra Debe presentarse Ante la división de servicios técnicos Para la elaboración De un presupuesto Y la obtención de autorización Para la investigación continuada Del trabajo del doctor Rudolf Wernike Empleado 14866 Y el proyecto Wild Rider Wild Rider Es el fantasma Ese oscuro Que nos persigue, ¿vale? La autopsia De los sujetos De las pruebas recuperadas De las pruebas recuperadas Muestra que contienen Químicos Tumores metálicos Pruebas de combustión Subdérmica Evidencia de una elevada Dosificación psicoquímica Vea, se nota Tatatatatatatata Si os acordáis En el primer capítulo ¿Vale? Nos encontramos Cuando estamos todavía Trabajando Para estos cabroncetes Que están metiendo A un preso En la habitación Esa extraña, ¿no? Que empieza a pegar Golpes en el cristal Cuando estamos nosotros En el ordenador Si no lo sabéis No sé que estáis haciendo Viendo este vídeo Es que no habéis visto el uno, ¿no? Lo tenéis que haber visto Entonces ese tío Es el fantasma Oscuro, ¿vale? Le meten en esa máquina Y pasa a ser el fantasma Si no me equivoco Si no estoy equivocado, ¿vale? Están golpeando por aquí ¿Qué suena, tío? ¿Qué suena, tío? ¿Hola? Tiene pinta Que si me ve No le va a gustar Mi presencia Y ahora ¿Qué va a hacer Cuando vea la puerta abierta? Esto no sé ¿Qué quiere decir? Madre mía, tío Vale Esa está la puerta Donde está pegando Cabezazos, tío ¿Cómo tiene que tener La frente, ¿sabes? A prueba de bombas Despacito Los pasillos, tío Que poco me gustan Los malditos pasillos, tío Que poco me gustan Los malditos pasillos, tío Pilita Hay aquí un botón Supongo que tendré que activar El correcto Ese que aparece en rojo, ¿no? Son como habitaciones Hay aquí un conducto Que no sé Si será bueno Entrar Vamos a explorar Primero Porque me quedan Poquitas pilas Ya Vamos a hacerle caso A esto Y vamos a entrar Por aquí ¿No? ¿Cómo lo veis? Tiene pinta Que no es por aquí Por el otro lado No Es para pasar De celda en celda Vale Aquí me van a soltar Al pesado Del caníbal Seguro, ¿eh? Porque voy a tener Que esconderme Tiene pinta De hecho Voy a pasar De habitación En habitación Por estos conductos Para ver si hay alguien Esperándome Detrás de alguna puerta Vale Nadie por aquí Maldita sea ¿Qué ha pasado? ¿Qué narices ha pasado, tío? ¿Qué narices ha pasado, tío? ¿Por qué suena esta música, tío? ¿Me están troleando? Vale, no No, no me están troleando Sube, sube Está por aquí Esto tiene pinta Que se cae No lo sabía Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está pegando golpes, tío Vale Creo que ha entrado En la habitación De la que acabo de salir Hace un segundo, tío Sabía que se rompía Eso, tío No le escucho Vale Vale, por aquí ¿En serio tiro me dan pilas, tío? La escasez de pilas Es muchísimo mayor Que en el Outlast normal ¿Pilas? ¿Habéis visto cómo sabe que me iban a ir? Me iban a soltar al maldito caníbal ahí, eh Estaba claro, tío Estaba clarito, clarito No hay pilas en ningún sitio, tío Hay alguien acechándome, tío Hay alguien acechándome, tío Y ahora tengo que volver a donde el gas, ¿sabes? ¡Vámonos! ¡Esto es mi lugar! ¡Tienes que me maté! ¡No! Hay aquí un policía, tío Tranquilo, amigo ¿Dónde desactivo? Vale, pila Tengo que desactivar el maldito gas, tío Por las cámaras no se ve ni un alma, eh Ese policía No me... O sea, este guardia no me inter... No me... Inspira mucha confianza, eh Vamos a agacharnos porque esto tiene pinta de que no es muy sano Tocarlo ¿Qué ocurre? ¿Por qué ese sonido? No, tío ¿En serio? Otra vez, tío ¿Cuándo vamos a acabar con nuestra relación? De amor-odio Maldito abuelo ¿No me lo puedo cargar con el maldito gas, tío? Vale, está por aquí ya Mierda No hay nada por donde pueda salir, en serio Pila Es que no me transmite casi ni miedo, tío Encontrármele Vale, aquí, aquí ¿Sabéis por qué, no? Porque te lo ponen tanto, tío Esto quizás sobra un poco, ¿no? Que te pongan tanto al tío este siguiéndote, tío Porque... Ya, ya es que ni me... Ni me preocupa... Casi, tío No sabe ni dónde estoy Yo creo Buah, está aquí al lado, ¿eh? Buah, me vio Mierda He tirado la puerta Tierra Mierda Me está pegando en la puerta Espero que no me vea, tío Corre, tío No Soy tonto, tío Me mata ¿Qué hago con este tío? Nada, voy a esperar a que entre Y según entre Le doy a espinaza Hasta luego Venga, hombre ¿Pero qué tengo que hacer? ¿En serio? Nada, otra vez Por aquí al mismo sitio Por aquí al mismo sitio Por ahí nada Por aquí se entra aquí Quizás sea en la sala esa de ahí No sé Creo que le he perdido Estas válvulas No Tiene que ser en la sala esa de máquinas En la que me he escondido al principio Tiene que ser ahí Me estoy quedando sin pilas Salgo, tío Es que me importa tres pepinos que me veas Capullo Fuera Cápido A ver Métete Métete A ver si no me vea aquí Espero que no Espero que no, tío Pff, le tengo aquí al lado Le tengo aquí, tío Mírale El Barbas No sé lo que hay que hacer Pero hay que hacer algo aquí, tío O sea, hay que hacer algo aquí Vale, se fue Me ha dejado aquí una habitación justo sin entrar Pero en serio, tío Qué narices hay que hacer Nada Hasta aquí El huev, el huevón Mierda Mierda ¡Ah! Amigos, en serio Voy a tener que Aquí no es Espero que no rompan las dos puertas La room Voy a tener que seguir estos carteles, yo creo, eh Para dar con Hostias Me vio Ven aquí, ven ¡Eh! Hasta luego Voy a tener que seguir esos carteles, tío Vale, por ahí Ah, vale, vale, vale Es por aquí Por aquí, por aquí Vale Jue, tío Para averiguarlo Madre mía ¿Cómo quieres que averigüe yo esto? Vale Vale Pila Vale Un respiro Sin el maldito pesado ese Os lo juro Ojalá Ojalá le matemos De alguna manera, tío Ojalá El problema La cámara Es que ahora Tengo Que largarme Por donde he venido Me refiero por arriba ¿Sabes? Oye ¿Qué haces ahí campeando? ¿Qué haces ahí campeando, tío? ¿Qué campero? ¿Qué campero? Que me ha tirado aquí las dos puertas ¿Sabes? Corre Vale Vale Le perdí Ostras Que se abre Mírale, tío ¿Qué has hecho con la radial? ¿Te la has comido? Pila Perfecto Perfecto Aquí algo No sé por qué me da Que ese algo se llama Wild Rider Ha hecho de las suyas Por aquí no sé Por aquí no sé si he estado Creo que sí, eh La cámara me pone Que llevo grabados 44 minutos No creo, ¿no? Que lleve ya 44 minutos Jugados, tío Es que se me pasa el tiempo Volado Con este juego Ostras Aquí era Donde estaban ahogando A este tío Que como veis Era un médico O se lo merecen Por cabrones Tengo que ir a la prisión Pero A ver un momentito Por aquí no es Otro médico muerto Tiene pinta que es por aquí, ¿no? Sí Guardando Uy, qué escaleras Uy, qué escaleras No veo nada ¿Dónde estoy, tío? Estoy en los jardines Bueno, amigos Vamos a cortar por aquí ya Que habéis visto Que me ha guardado la partida Según he salido por esta puerta Así que lo vamos a ir dejando Por aquí ya Para el capítulo 3 Capítulo muchísimo Pero muchísimo menos intenso Que el primero ¿Vale? Porque ya me he acostumbrado A ver al maldito caníbal Ese persiguiéndome Yo creo que le sacan Demasiadas veces ¿Vale? Demasiadas ¿Vale? Porque ya no me impresiona Verle De tantas veces que le veo Así que nada, amigos Espero que os haya gustado El vídeo este Como digo siempre Se pone una cosa Cada vez más interesante Pero hoy Me ha asustado menos La verdad es que lo agradezco Asustarme menos En este segundo capítulo Porque el primero fue Telita Dejad vuestro like Si os ha gustado Vuestro comentario Espero que os haya gustado Como digo siempre Soy Genuine 9-3 Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!